Este video le muestra cómo instalar el receptor de enganche en su sub Ford Bronco para que pueda agregar una bola de enganche para remolcar un trailer o conectar un accesorio como un portabicicletas. Puede obtener estos y otros accesorios aprobados por Ford en accessories.ford.com. Revise su empaque para ver si están estos artículos antes de comenzar. Usará su llave de torsión para ajustar todo según las especificaciones enumeradas en las instrucciones. Localice los puntos de conexión del arnés de cableado en el paragolpes trasero. Uno está del lado del conductor aquí y el otro está del lado del pasajero. Deberá desconectarlos a ambos. Luego retire los pernos de 15 milímetros del lugar donde se montan los ganchos de remolque traseros disponibles, ya sea que tenga o no ganchos de remolque. Luego suelte el salpicadero del paragolpes retirando este perno de 15 milímetros y su arandela. Repita en el lado del pasajero. Abra la puerta trasera y retire el paragolpes. Instale el receptor del enganche insertando los pernos de 15 milímetros incluidos desde el exterior. Y luego apriételo. Siga eso con una llave de torsión para asegurarse de que todo esté bien ajustado. Coloque el soporte sobre la abertura del arnés de cableado. Asegúrelo con el perno de 10 milímetros. Luego ajústelo. Vuelva a instalar el paragolpes trasero asegurando correctamente los seis pernos y los ganchos de remolque si los tiene. Finalmente vuelva a conectar los arneses de cableado. Ahora puede agregar sus accesorios montados en el enganche. El mundo indómito está llamando. Salga en su Ford Bronco con accesorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!